En ese regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tu defecto me han enamorado Y las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que buena va que se usamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Quieres algo más del amor de mi vida Quieres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre el sol Porque tienes solo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Sabes que eres la única inigualable de amor Nadie como tú Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que buena va que se usamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Quieres algo más del amor de mi vida Quieres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre el sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Y eres en pocas palabras la mejor de todas Oye mi amor Que me enamora Niacağız engo amantes Cuando estamos solas Riqui tiqui pom Riqui tiqui pom Son las cosas del amor Adiós las horas Desde los pies Hasta la actualidad ¡Dale, dale! Elio Simani Suyandú ¡Selcha Perucha! ¡Ah! ¡Muita! Tú sabes que era mi única Pero mi única y mi igualar es mi amor Protagonista, mejor amante Mi amor Tú sabes que eres la única, la única, la única en mi vida Mi amor Pero te dedico a esa canción Te lo canto de corazón Cuando estamos solas Pero que cuando estamos solas Yo te canto toda mi canción Cuando estamos solas Tú sabes mi amor que te conocí cuando tenía vida Sabía que ibas a hacer para mí Cuando estamos solas Pero mira, eres mi único amor Cuando estamos solas Desde niño sabía que te ibas a juntar conmigo mi amor Cuando estamos solas Ese amor es que siento yo La protagonista de mi linda historia Gracias, gracias Esta canción me la han dedicado, la verdad, varias veces La protagonista de mi historia No importa si no soy la protagonista Yo igual me meto ¿Qué puedo hacer? Me gusta protagonizar Voy a ir a lo que me encanta de la Universidad Autónoma del Perú Y es que cuando dicen que tienen pasión por tu futuro Lo demuestra con esto Por eso se ha tomado el tiempo de buscar por todo el país Y también en el extranjero A los mejores docentes de cada especialidad Con experiencia en su campo de acción Y sobre todo Que maneje metodologías innovadoras de enseñanza Para lograr sacar el máximo potencial De los futuros profesionales del país Tengo ninguna duda, bebé Aquí en La Autónoma Tienen Pasión por Tu Futuro Cierre de inscripciones 28 de febrero Gracias, Universidad Autónoma Y ahora sí, vamos con algo que te encanta Sonia TikToker Sonia TikToker Dios mío Hay algunos efectos que se vuelven populares en TikTok Por ser propios de TikTok Hay otros que uno se los roba de otras partes Hay una tendencia ahorita De viejitos no lo están usando directamente el TikTok A pesar de que hay uno que sí te envejece, ¿no? Porque hay uno que tú vas corriendo la edad Y te va aumentando años Lo están usando de Face Editan el video en otro aplicativo Y luego lo suben O sea, te estabas matando buscando este efecto Son populares los efectos que te mejoran el look Como por ejemplo el famoso Pekas O el Baby Tanks Están usados por Sheila Rojas Que yo definitivamente lo tengo que usar Espectacular Pero ahora está bastante fuerte Ya tiene 102K de video Videos de la gente que ha hecho videos con este efecto Se llama All Hollywood Makeup O sea, para que te parezcas como una actriz así de los años 40, 50 Yo lo acabo de probar y es una cosa espectacular Ese sí está en TikTok Y ese lo puedes chequear ahí Así que por favor Anda, chequea Otro que está también bastante en tendencia pero todavía no encuentro ¿Cuál es el efecto? Es ese donde sale Shrek bailando Creo que es el mismo efecto de Dragon Ball Porque he visto a otra persona usarlo O sea, se cambiaba de Shrek a Bob Esponja y Bob Esponja a Dragon Ball Creo que es el mismo efecto Solamente que le tienes que tocar la pantalla Sale Shrek bailando en toda la ciudad Ay, qué gran Bien, bien, bien Dios mío Teguimos en programa Atentos porque en cualquier momento puedo llamarte Para que participes Por dos motos lineales Le vamos a presentar esta canción Dicen que se viene la bichota a este país Dicen que es artista de la zona ¡Qué maravilla! Dicen Pero vamos a escuchar lo que le dice Karol G a Anuel ¿Qué te parece, ah? ¿Escuchamos o no escuchamos? ¿Sí? Viene Mami aquí en Radio La Zona Tu música urbana